Sí, pues si os parece arrancamos, creo que se está incorporando mucha gente ahora, pero bueno que se vayan uniendo. Sí, vamos comenzando ya. Comenzamos. Pues nada, hoy tenemos con nosotros a una empresa muy joven, pero con una proyección y unos números ya en sus primeros meses de vida que la verdad que son espectaculares. Alberto Hernández, Isabel Martín, bienvenidos. El formato de hoy es un poco interactuar, ¿vale? La idea es hacer una entrevista, os vamos a ir haciendo algunas preguntas, inquietudes que tenemos, que nos han hecho llegar también los inversores e igualmente al final de la sesión dejaremos unos minutos para que los inversores que puedan preguntar al final, ¿vale? Cualquier tipo de duda que pueda surgir durante esta conversación, cualquier tipo de tema que nos haya profundizado, pues nos lo pueden ir comentando por el chat y nosotros al final iremos haciendo las preguntas. Si por un casual no diese tiempo, igualmente Alberto, Abel, os las haremos llegar todas las preguntas para que nos podáis dar contestación. Perfecto. Vale, si os parece, pues empiezo contigo mismo, Alberto. Cuéntanos, ¿por qué nace Energy Solar Tech? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestro interés en Energy Solar Tech. Esperamos que paséis aquí un rato agradable y entendáis también un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Que es una de las partes más importantes. ¿Cómo nace Energy Solar Tech? Pues mira, esto nace al ver una oportunidad clarísima en el mercado eléctrico. Y se junta el hecho de ver una oportunidad muy relevante a un proyecto propio vital, ¿no? Yo quería desde hace ya muchos años tener un proyecto empresarial propio, que profesionalmente además fuera un reto diferente de los retos que había ido construyendo a lo largo de mi carrera y hacer una empresa propia, hacerla grande, hacerla crecer y que además personalmente me llenara porque esa compañía pudiera hacer una contribución muy positiva al mundo, ¿no? A la sociedad en la que vivimos. Entonces vi una oportunidad enorme de cómo desarrollar una transición fácil al mundo de las energías renovables y aumentar la competitividad de las empresas y generar, digamos, o causar una contribución positiva a la sociedad y en ese, digamos, análisis, pues buscando socios, aprendiendo del mercado, conociendo a gente del sector, pues me encontré con Abel, ¿no? Mira, Abel y yo hablando y compartiendo mucho la forma de entender el negocio y lo que queríamos hacer o lo que quería hacer, pues encontré que era una persona de principios férreos de honestidad, una persona de esfuerzo, una persona con pasión, que comulgó mucho con mi visión y que empezamos a mejorar juntos el planteamiento gracias a su enorme experiencia en el sector. Y finalmente dijimos, oye, pues venga, vamos a poner esto en marcha y vamos a construir un proyecto propio que merezca la pena. Así que así empezamos. Muy bien, muchas gracias Alberto. Y gracias además por el esfuerzo que estás haciendo doble, que sé que estás resfriado y no debe ser fácil ahora mismo, pero bueno, vamos a dar continuidad a todo esto. Y si me paráis porque no comunico tan rápido como es habitual. Por ahora lo estás haciendo genial. Así que me gustaría que me contases un poco, hablabas antes de oportunidades, ¿qué oportunidad habéis visto en el mercado? Pues mira, vimos que el sector eléctrico está en una transformación muy similar al sector de las telecomunicaciones, del que yo llevo prácticamente toda mi carrera. Estaba un momento en el que la liberalización del sector de la energía, combinado con un montón de nuevas tecnologías que iban saliendo de generación energética y de eficiencia energética, iban a transformar completamente el sector. Lo están transformando. La diferencia con el sector tecnológico, el sector de las telecomunicaciones, es que el sector eléctrico es un sector muy tradicional. Básicamente llevaban 60 años llevándonos la luz a casa sin evolucionar el producto, sin evolucionar obviamente la forma de hacer la disposición de eso. Tampoco porque puede hacerse una evolución muy grande en eso. Es energía, punto y final. La tienes, no la tienes. Pero veía que aprovecharon mucho las tecnologías nuevas en beneficio propio para proteger su negocio. Entonces reducían sus costes a la hora de tener producción fotovoltaica, producción eólica, etcétera, etcétera. Pero todo lo llevaban a la red con un ánimo de proteger y mejorar su negocio. No con el ánimo verdaderamente de cambiar y mejorar el mundo poniendo esas tecnologías a disposición del cliente y permitiendo que otros mejoraran su eficiencia, su competitividad y mejoraran realmente el mundo ganando dinero en el proceso. Llevaban un poco el modo antiguo de ver el negocio. No contribuyendo positivamente, sino contribuyendo egoístamente. Y además, mira, el lobby que se creó en su día para legislar el impuesto al sol es un ejemplo clarísimo de ello. Generar o construir un lobby para que pueda impedir que los ciudadanos o las empresas reduzcan su coste energético poniendo un impuesto al sol que sale todos los días, pues es cuando menos rocamolesca. Podría poner otros adjetivos, pero digamos que políticamente correcto sería rocamolesca. ¿Nosotros qué hacemos? Todo lo contrario. Nosotros tenemos una oportunidad de disrumpir un mercado, de acercar la tecnología a nuestros clientes, de ponerles un marco justo, de un acuerdo justo y duradero para trabajar con ellos, ser muy rentables en el camino y conseguir que nuestros clientes se queden con nosotros muy a largo plazo. Entonces, lo que hacemos es generar la energía en casa de nuestros clientes, reducir sus consumos con tecnología de eficiencia y compartir todos los ahorros que obtenemos con ellos, mejorando al final el mundo en el que vivimos y rentabilizándose. Entonces, la oportunidad es transformar completamente el sector energético y aplicarle los criterios o los conceptos que han transformado el sector de la tecnología y la telecomunicación. Muy bien. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo funciona exactamente Energy Solar Tech? Bueno, pues muy fácil. Tú imagínate que tú tienes una industria, una empresa grande, una industria, una empresa comercial muy grande y quieres reducir tu gasto energético. Veis opciones en el mercado y tienes tecnologías 1000 donde te va a permitir mejorar la eficiencia, producir tu propia energía, reducir costes, un conjunto de elementos que te permite ser muchísimo más eficiente. Pero no tienes dinero para ello, no tienes capacidad de inversión, tienes tus planes de inversión alocados en cualquier otro proyecto o actividad, no tienes más capacidad crediticia, simplemente no puedes hacerlo. ¿Nosotros qué hacemos? Facilitarte eso. Nuestra misión es facilitar a las empresas la migración a energías renovables y las últimas tecnologías de eficiencia sin que tengan que hacer inversión ninguna. Nosotros hacemos todas esas inversiones, nos quedamos obviamente con la propiedad del activo, explotamos ese activo a largo plazo, pero al tiempo, al mismo tiempo, le generamos o le facilitamos al cliente el menor coste energético posible del mercado en el largo plazo. Le garantizamos eso a largo plazo y se queda con nosotros si y solo si cumplimos nuestra promesa. Entonces, por ejemplo, instalamos una planta fotovoltaica, cambiamos toda la iluminación de una fábrica, optimizamos su coste de red, reducimos la factura de energía reactiva, todo ello con nuestros activos y nos convertimos en su partner a largo plazo. Explotamos esos activos muy a largo plazo y los ganamos. Ellos tienen el menor coste energético sin poner dinero y nosotros explotamos el activo ganando dinero por ello. Es curioso, ¿no? Dices, ellos tienen, digamos, se benefician de todo esto sin poner dinero, ¿no? por adelantado. Entonces, Abel, voy contigo. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Me parece bien, me parece bien que vengas conmigo y le dejamos descansar un poco a Alberto, que con este catarro pues lo va a necesitar. Mira, el modelo de negocio, él lo ha explicado ahora de una manera muy sencilla y muy fácil, pero nuestro modelo de negocio se centra en generar ingresos de manera recurrente y a largo plazo siempre. ¿Cuál es la idea? La idea es que todo el sistema energético del cliente lo tengamos nosotros en outsourcing. ¿Qué hacemos con esto? Con esto vamos a estar generando ingresos significativos de la venta de proyectos energéticos a medida y vamos a destinar este dinero para hacer proyectos en outsourcing que son los que nos van a generar los ingresos recurrentes. Aquí podemos estar hablando de plantas fotovoltaicas, de generadores eólicos, filtros armónicos, baterías de condensadores, iluminación, que es lo más sencillo que se nos puede ocurrir, climatización, bueno, cualquier otra tecnología que nos lleve a hacer más eficiente el consumo energético del cliente. Muy bien. Vosotros habéis nacido hace apenas unos meses, nada más empezar aparece el COVID, llega una pandemia. ¿Cómo, digamos, ha trastocado o cómo ha evolucionado todo este mercado? ¿Cómo afecta, mejor dicho, al negocio todo esto? Bueno, realmente, efectivamente, nos ha tocado vivir un arranque muy convulso, ¿no? Con todo esto que ha pasado, realmente ha sido un momento complicado y un momento en el que muchos sectores se han visto afectados, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, desde el punto de vista de la demanda, estamos en plena explosión. O sea, todas las empresas ahora lo que quieren es ahorrar y lo quieren hacer, además, sin tener que hacer inversiones, que es justamente el modelo que nosotros ofrecemos. Ofrecemos hacer nosotros las inversiones y generar ahorros a nuestros clientes. Esto lo que ha provocado es que es verdad que en estos momentos todos nuestros objetivos de venta se han disparado y esto nos está permitiendo que elijamos muy bien a nuestros clientes. De esa manera, lo que podemos es garantizar que vamos a tener un margen, que es el que queremos, y una solvencia de los clientes a largo plazo. Esto es algo que en situaciones normales no puedes hacer, no puedes estar seleccionando a los clientes. Nosotros ahora sí que tenemos esa opción. Tenemos esa opción de poder seleccionar a los clientes. ¿Qué pasa? Que antes del COVID es verdad que el tema de la financiación estaba más garantizado y ahora que tenemos mucho más clientes, que esta situación nos ha generado mucho más clientes, nos tenemos que estar focalizando en dedicar más tiempo a captar inversión. Para nosotros la inversión es fundamental porque la necesitamos para crear nuestros activos, que son los que nos ingresan, o sea, nos generan esos ingresos recurrentes que mencionaba antes. Por deciros un símil, somos como un hotel que está siempre lleno. Si queremos crecer, tenemos que hacer más habitaciones para poder crecer. Muy bien. ¿Por qué es tan importante que las grandes empresas implementen sistemas de autoconsumo de energías renovables? Yo cojo esta, ¿vale? Mira, yo distingo dos factores principales. Uno, un factor de competitividad y en segundo lugar, un factor de responsabilidad. ¿Qué es un factor de competitividad? Pues oye, la energía la necesitamos todos. Las empresas, hay muchas, que son muy intensivas en su aspecto de producción, en el consumo energético, con lo cual, cuanto más reduzcan su consumo energético y el precio asociado al consumo energético, más competitivas son, mejores nuestra economía. Además, estando en el sur de Europa como estamos, pues es una de las pocas ventajas que tenemos dentro del punto de vista económico, ¿no? Decimos, oye, es uno de los pocos países que va a poder aumentar tanto la competitividad de sus empresas gracias al factor de energía. No hemos tenido petróleo históricamente, no hemos tenido gas, no hemos tenido tantas otras fuentes de energía, pero sí tenemos sol. Y gracias a ello podemos aumentar de forma muy considerable la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Segundo elemento, un factor de responsabilidad. El cuidado del medio ambiente ya no es una cuestión para ahí, ya no es, oye, ya no sé si hay, no hay cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente, no hay. Lo estamos viviendo y tenemos que ser responsable con el medio que dejamos a nuestros hijos y cómo cuidamos el medio ambiente y cómo hacemos economía sostenible. En ese ámbito, además, tenemos obligaciones regulatorias, adaptaciones regulatorias, ¿no? Tenemos una Europa que tiene un plan claro en 2050 de ser una economía libre de carbono, donde no cumplir no es una opción. No cumplir va a implicar penalizaciones muy altas, multas muy altas y un lastre relevante a nuestra economía y a nuestro Estado, ¿no? Que además sería, en cierta medida, hasta mucho ornoso de decir, oye, ¿cómo no está cumpliendo España en el sur de Europa que tiene más solabilidad que cualquier otro país de toda Europa, incluido Italia o cualquier otro? Es el país de mayor solabilidad de Europa. Entonces, no cumplir no es una opción. Ahí está nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y honestamente, hemos tenido reuniones bastante peculiares con algunos clientes que yo no alcanzo a entender. Yo no veo una excusa posible en un empresario cuando le dices, vas a ahorrar dinero, vas a contribuir a mejorar el medio ambiente y económicamente vas a ser mucho más sostenible y más competitivo. Entonces, no entiendo que busquen excusas, niñas, ¿no? Para no dar un paso así. Está en la responsabilidad de todos hacer ese cambio. Y además creo que los consumidores tenemos que ejercer más presión. Tenemos que contribuir a que los empresarios hagan ese cambio a base de dirigir nuestro consumo. Pues, empresas que son responsables, sostenibles y comprometidas, tienen que tener una mayor cuota de consumo nuestra como consumidores que aquellos que ignoran el medio en el que trabajan, la sociedad a la que contribuyen y el impacto que tienen en ello. Entonces, como decía, dos factores principales. Competitividad, por incrementar la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas. Y segundo, responsabilidad, por entender lo que tenemos que hacer con nuestro medio y la sociedad en la que operamos. Muy bien. Abel, ¿qué ventajas tiene y qué beneficios obtiene la empresa que trabaja con Energy Solar Tech? Bueno, antes ya hemos comentado un beneficio muy claro, ¿no? Empiezan a ahorrar sin tener que invertir. Eso es fundamental. En la situación en la que estamos ahora es lo que está demandando la gente y es el principal, la principal beneficio que van a tener. Nuestros clientes piensan que hay mucha variabilidad, ¿no? Pero podemos establecerlos que están ahorrando entre un 20 y un 35% del total de su factura energética. Del total, es importante, ¿eh? No del consumo simplemente en kilovatios, sino del total de su factura energética. Y si hablamos de compañías que están entre 150.000 euros de consumo y varios millones al año, estamos hablando de ahorros muy significativos, estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes que a las compañías les pesan mucho en algunas industrias, sobre todo que son intensivas en consumo eléctrico, ¿no? Y además, nosotros les damos una ventaja enorme. ¿Cuál es? Que por contrato nos comprometemos a darles el menor coste energético del mercado. Esto es lo que le garantiza al cliente es que siempre, mientras trabaja con nosotros, siempre va a tener el menor coste posible. Y además, no tiene que hacer inversiones para mantenerlo. De esas inversiones siempre nos vamos a encargar nosotros. Nosotros vamos a decidir las inversiones que hacemos, en qué momento, si ese impacto de esa inversión es bueno y es rentable para todos, para nosotros, lógicamente, y es rentable también para el cliente. Y somos los que nos encargamos de tomar esas decisiones y de ejecutarlas. Entonces, el cliente no tiene que preocuparse de su sistema energético, por decirlo de alguna manera. Bien. Alberto, voy contigo de nuevo. A la hora de invertir, uno de los puntos claves siempre es conocer al equipo que hay detrás, ¿no? Saber quiénes son las personas que están al mando y un poco la confianza que tenemos también en ver cómo ellos van a saber, digamos, llevarnos a buen puerto, ¿no? La compañía. En este caso, ¿quién es el equipo promotor? Bueno, los dos promotores iniciales somos Abel y yo. Yo busqué un pilar fuerte de experiencia en el sector que complementara mi experiencia directiva, mi experiencia en el sector de la tecnología y el modelo que quería implementar. Y buscaba a alguien que tuviera un conocimiento muy superior al mío y unas capacidades muy superiores a las mías en ese ámbito específico, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es formar equipos cada vez más fuertes y que tengas gente a tu lado que verdaderamente tenga más capacidades que tú. Junto a eso dijimos, oye, necesitamos expertos en tecnología desde el punto de vista de eficiencia, etcétera, etcétera. Incluimos en el equipo a Alejandro Núñez, que es un grandísimo experto en tecnologías avanzadas de eficiencia. Y luego, obviamente, toda buena empresa, especialmente una empresa B2B, necesita un gran vendedor, ¿no? Y lo que trajimos es una persona, José Luis Berlanga, que es un gran experto en venta consultiva a empresas, ¿no? La labor de venta es una venta muy consultiva. Es una venta larga, es un ciclo de venta de confianza, que tiene mucho aspecto tecnológico. Y José Luis tiene muchísima capacidad en ello y además lo está demostrando con los resultados que está obteniendo. Ya sobre eso seguimos complementando al equipo con, por ejemplo, José Ortega, que es el director de ingeniería nuestro, que es un ingeniero excepcional. Es el cerebro detrás de los paneles que hemos diseñado. El cerebro detrás de todas las implantaciones que hacemos desde el tipo de vista de eficiencia. Una persona también excepcional y además, como todos los miembros del equipo, muy honesto y muy trabajador. Así que un equipo muy serio, un equipo con mucha experiencia, con muy buena trayectoria y sobre todo honesto, muy trabajador y muy capaz. En tu caso particular, Alberto, conseguiste el sueño de muchas personas, ¿no? Es decir, llegar a ser directivo de una de las principales o posiblemente la compañía más grande del mundo. ¿Qué le lleva a un directivo de una compañía como Apple o Vodafone dejarlo para directamente montar su propio negocio? Pues mira, esto me lo preguntan mucho, de hecho. Yo esto lo llevaba siempre dentro. Yo quería ser emprendedor y quería tener mi propia empresa desde el inicio. He hecho una carrera corporativa, una carrera directiva corporativa, que me ha ido muy bien, he aprendido muchísimo. He estado en entornos de muy alto rendimiento, donde me han dado muchísima caña y me ha formado una barbaridad. He tenido la suerte de disfrutar una vida desde el punto de vista de directivo internacional y tal excepcional, pero me faltaba algo también en mi vida, ¿no? Entonces, para mí esto es cumplir un sueño, ¿no? Es decir, oye, voy a construir una compañía que sé que la voy a hacer muy grande, con un equipo que yo elijo, que además es de un tipo de personas con las que a mí me gusta trabajar, que encima vamos a hacer un impacto muy positivo en la sociedad, ganando dinero, pero haciendo un impacto muy positivo en la sociedad, y dices, bueno, pues esto puede ser el colofón a mi carrera, ¿no? Terminar mi carrera creando una compañía muy grande, con los planes que tenemos de sacar la bolsa, con los planes que tenemos de nuestra obra social, de otra serie de elementos, pues para mí es honestamente un colofón, es el mejor paso que podría dar a mi carrera, ¿no? Entonces, además, no considero, a mucha gente me dice, bueno, si no te funciona tal, no, no considero ese escenario, funciona, está funcionando, va a funcionar y la vamos a hacer crecer, ¿no? No he fallado a lo largo de toda mi carrera profesional y me he reunido en un equipo muy profesional para ello y no vamos a fallar ahora, así que vamos a desarrollar unos 15, 20 años nuevos de carrera en un proyecto diferencial y muy chulo, ¿no? Con muchísimo entusiasmo. Pues sí. Vale, voy a ir un poco aterrizando, digamos, voy tomando nota de todas las preguntas que se van realizando por el chat, luego al final habrá muchas que yo creo que le vamos a ir dando respuesta ahora y las que no, pues se harán al final. Mientras, sí quería preguntarte, Alberto, ¿por qué este sector es una buena alternativa de inversión? Bueno, el sector va como un tiro. El sector en 2019 venía de un año récord, récord histórico. Antes del COVID se esperaba un 2020 también de nuevo récord, pero el COVID ha cambiado radicalmente el modelo y el sector, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector estaba haciendo un approach muy tradicional. O te vendo la tecnología, la ingeniería, etcétera, etcétera, te la instalo, tú la paras, o la financias, o lo que sea. O en el mejor de los casos, te firmo lo que se llaman PPAs, que es una planta fotovoltaica, pues tan pago por servicio con un contrato a 20 años. Nosotros vamos mucho más allá de eso. ¿Qué pasa con el COVID? Pues que la gente no está dispuesta a hacer las inversiones porque tiene ciertos miedos, está más precavida en cuanto a sus inversiones, o un contrato a 20 años le resulta algo complicado de decidir ahora en un entorno tan cambiante. ¿Qué ha hecho esta situación? Beneficiarnos de una barbaridad. Ha hecho que toda la demanda que había latente se vaya dirigiendo hacia nuestro modelo. Entonces, en el momento que encajamos con un cliente y abrimos la conversación, automáticamente nos dice el cliente, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que necesitamos ahora. Entonces, el sector yo creo que va a seguir creciendo una barbaridad. Primero, por las normativas europeas. Segundo, porque es un paso evidente para toda empresa que tiene que reducir sí o sí sus costes energéticos como factor de competitividad. Y tercero, porque el compromiso con el medio ambiente es algo que en la agenda y en la mente de cada consumidor va a estar más presente y es importante para las empresas que vendan productos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar ese tirón del mercado con un modelo muy único, con una situación bastante particular y conseguir instalar la base instalada o crear la base instalada más grande posible para que eso nos permita traer un futuro todavía más próspero. Permitirnos crecer más rápido, hacer inversiones más importantes y seguir desarrollando el producto y el servicio. Muy bien. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido en este punto es que apenas nueve meses de vida y ya presentáis unas facturaciones, unos ingresos que realmente, vamos, los que estamos acostumbrados a invertir en emprendimiento tardamos muchos años en poder verlo en aquellas ocasiones que conseguimos verlo en alguna de las participadas. En este caso, a mí me gustaría que me contases qué hitos habéis alcanzado ya en estos nueve meses y cómo creéis que va a evolucionar Energy Solar Tech en los próximos trimestres. Bueno, pues mira, esto te ha sorprendido a ti y a mí y a Abel y a todo el equipo honestamente. Estamos encantados con el rendimiento comercial que hemos tenido. O sea, está siendo espectacular. En nueve meses hemos cerrado ya tres millones de euros en contratos en ámbito de inversión. Esos tres millones de euros en contratos nos van a generar un millón de euros de ingresos en el ejercicio y 2,3 millones de recurrente anual para los próximos 15, 20, 30 años. Con lo cual hemos garantizado ya la misma, la propia sostenibilidad de la compañía en estos nueve meses ya está garantizada. Es una cuestión de que nuestra estructura sea mayor o menor y nos acomodemos a ello. Pero ya la compañía de por sí como sostenibilidad está garantizada. En negociación tenemos ahora mismo 4 millones de euros adicionales en contrato. La semana pasada, no esta semana, perdón, el lunes, cerramos otro proyecto de 450 kilovatios. Tenemos ahora mismo en contratación o en negociación de contratación varios contratos que los próximos días, semanas van a caer seguro. Y un funnel brutal, un funnel de unos 30 millones de euros. Espectacular. Hemos cumplido el 191% del objetivo que teníamos previsto para 2020, en nueve meses solo. Y hemos generado, que esto es todavía más importante, el 50% del margen recurrente que teníamos previsto para 2021. Es decir, la mitad del año 2021 ya está construida ahora en estos nueve meses. Todo lo que tenemos que hacer es ejecutar adecuadamente. Ejecutar todas las instalaciones que tenemos en marcha adecuadamente, ponerlas en marcha y generar ese recurrente. Y esto nos va a permitir cerrar el ejercicio, nuestro primer ejercicio de vida, con un EBITDA positivo, nada desviñable, 400.000 euros, que para el primer ejercicio, pues oye, no está nada mal. Y la verdad es que, mira, comercialmente no tenemos ningún problema. Comercialmente te diría que la demanda es superior a la capacidad que tenemos nosotros para atenderla, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos o la capacidad de inversión que tenemos para atender esa demanda. Estamos seleccionando muy bien los clientes que queremos y haciéndolos los más rentables posibles. Y mientras, estamos centrando mucho nuestra actividad comercial en levantar con mucho de cualquier tipo. Entonces, estamos más restringidos por la capacidad de inversión que tenemos en esos activos que por la demanda que podamos generar o el negocio que podamos generar. ¿Cuál es el EBITDA, perdona, previsto para el cierre de año? 400.000 euros, 0,4.000 euros. 400.000. Ah, como has dicho, no está mal. Vamos, te lo firmo ahora para el resto de empresas, de startups que estamos sacando. No, nada, muy bien, muy bien. La verdad que son muy buenos números. ¿Quién es vuestro cliente objetivo? Bueno, esta la contesto yo, si quieres. A ver, de momento, como hemos dicho, tenemos la gran suerte de poder elegir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos construido un cliente específico. Nos dirigimos solo a empresas, lógicamente, ¿vale? Y sí que nos hemos centrado en determinados perfiles de empresas. Vamos a tanto a empresas industriales como comerciales, pero sí que centramos mucho el tema, pues, en industrias como la alimentaria, minorista, como centros comerciales, que es un modelo de cliente muy rentable por la casuística propia del propio centro comercial y del número de conexiones que tiene, etc. El sector del frío también es un sector al que nos dirigimos. La industria de higiene y sanitaria también es uno de los perfiles de cliente a los que nos estamos dirigiendo. Al final estamos buscando una tipología de clientes que cumplen con lo que nosotros necesitamos para sacar la máxima rentabilidad a las plantas que instalamos o a los sistemas que instalamos, ¿vale? Y nos estamos focalizando en esos clientes, ¿vale? No estamos buscando genéricos, sino que tenemos a la red comercial muy focalizada en aquellos clientes que sabemos que nos van a dar la máxima rentabilidad. Muy bien. Entonces, Abel, ¿cuál es el tamaño de vuestro mercado potencial? Bueno, el tamaño del mercado es enorme. O sea, antes ha dicho Alberto que estamos en una época en la que esto va a estar creciendo continuamente. O sea, está claro que las renovables han llegado para quedarse y para hacerse dueñas del sector. Eso está clarísimo. O sea, es la energía del futuro y es la que todo el mundo va a acabar utilizando, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos como clientes potenciales miles de empresas. Miles de empresas que encajan en nuestro perfil. Y hay que pensar que de ellas solo un 3% están utilizando soluciones de autoconsumo. El resto no tienen nada. No tienen nada. Y van a ir entrando poco a poco. Entonces, la demanda va a ir creciendo con los años y, lógicamente, vamos a tener que ir también abriendo nosotros lo que decía antes, que tenemos muy cerrado el perfil de cliente que tenemos. En los futuros años lo tendremos que ir abriendo. Nos tendremos que ir abriendo a otros clientes. A lo mejor, incluso, su rentabilidad, bueno, pues, sea menor de la que tenemos ahora. Pero vamos a ir por ese orden. Primero, máxima rentabilidad. Y luego, según el mercado vaya evolucionando, iremos abriendo el abanico de clientes para ir tocando toda esa amálgama de empresas que hay, que es enorme. Vale. A ver, nos preguntan justo los inversores, no sé si se ha quedado claro un poco cuál es el perfil del cliente objetivo. No sé si aquí nos podríais dar, a lo mejor, un poco más de detalle de cómo podría ser esa empresa. Un poco a la que nos dirigimos. Sí, como decía, nos dirigimos a empresas, principalmente estamos buscando en sector industrial o comercial. ¿Vale? Sector industrial o comercial. Tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque son esos requisitos los que van a hacer que sean más rentables. Te pongo un ejemplo. Tienen que consumir energía durante el día. Cuanta más energía consuman durante el día, más rentabilidad vamos a poder sacar nosotros, que es cuando producimos energía. ¿Vale? Que consuman durante todos los días de la semana. Un cliente que el domingo cierra, pues el domingo no me está consumiendo energía y, por tanto, yo esa energía o la vuelco a la red o le saco menos rentabilidad. ¿Vale? Nosotros ahí lo que hemos elaborado es un perfil muy concreto y detallado con elementos de este tipo, ¿vale? Para sacar nuestro perfil de cliente idóneo. ¿Vale? Son bastantes, o sea, te he puesto dos ejemplos, pero ya te digo que hay bastantes criterios que tenemos en cuenta. Iremos también profundizando, si sea lo largo, por dejarle un pelín más claro ese punto. Alberto, antes nos hablabas del crecimiento. Yo te quería preguntar, ¿qué capacidad de crecimiento y escalabilidad tenéis? Bueno, nosotros como negocio de activo, como buen negocio de activo, mientras haya mercado, nuestro crecimiento depende de la capacidad de inversión que tengamos. Como decía Abel al inicio, nuestro negocio es un hotel que está siempre lleno. Cuando ponemos el activo, toda la energía que consume ese activo o el que genera ese activo va a ser consumido. Si queremos crecer, tenemos que tener más activos, ¿vale? Entonces, esta limitación nos hace que tengamos que captar dinero, bien de equity, como es el caso actual, ¿no? La reunión en la que estamos ahora mismo. Bien de líneas de crédito bancarias, donde tenemos aprobados el crecimiento de la compañía parejo a la ampliación de ciertas líneas de crédito bancarias, evitando también un exceso de apalancamiento. La reinversión de nuestra caja positiva, de los proyectos que hagamos ya de mano, el margen de ese se reinvierte, o lo que generamos de recurrente, parte de eso también se reinvierte. Y también estamos buscando acceso a subvenciones y créditos blandos, porque estamos en una economía de transición de carbono, que nos permite acceder a líneas de financiación con muchos años de carencia y con tipos de interés completamente ridículos en comparación con los márgenes que estamos obteniendo nosotros. Te has silenciado, creo, Alberto. Juan, creo que te has silenciado, Alberto. ¿Tienes que tener un icono de un micrófono ahora? Vale. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me habías silenciado? Vale. Ya puedes seguir. Os decíamos que el plan que tenemos es un plan que se autofinancia. No vamos a estar lanzando rondas de financiación continuamente, porque diluiríamos a los inversores. Tenemos un modelo muy claro de reinversión de la caja positiva, de obtención de crédito blando, de obtención de línea de crédito, de financiar un crecimiento que es sostenible. Y, además, no somos muy amigos de estos mega planes de crecimiento, ¿no? Muchas compañías, sobre todo muchas startups, llegan al momento de acelerarse y dicen, venga, has hecho un modelo fantástico con un millón de euros, voy a darte 50 y vas a multiplicar todo esto por N país, esta, tal, tal. Yo no creo en eso. No es lo que llevo haciendo toda mi vida. Yo he escalado negocios de una forma muy racional. Los he llevado a unos niveles muy, muy elevados. Por ejemplo, Colafongo es un negocio de 200 millones de euros y lo convertí en 1.200 millones de euros a nivel mundial en apenas 5 años. Pero no gracias a hacer una inversión más congóntica. Porque cuando has hecho una inversión más congóntica, tienes un grado de complejidad altísimo. Tienes que incorporar muchas personas de golpe, tienes que incorporar muchos clientes de golpe, tienes que hacer muchas instalaciones de golpe. Gestionar eso de un día para otro es muy complejo. Entonces, la probabilidad de fracaso en eso o de error es muy alta. La probabilidad de insatisfacción del cliente es muy alta. Entonces, ¿qué queremos hacer? Crecer, construir unos pilares muy sólidos, unos pilares que nos permitan crecer en el futuro con mucha eficiencia, con mucha sostenibilidad y con mucho control para garantizar el éxito y garantizar la satisfacción del cliente. Y sobre eso, seguir construyendo con una imagen positiva. La imagen que es muy relevante en nuestro mercado porque nos va a permitir que otras compañías hablen con nuestros clientes para creer en nosotros. Nosotros somos una compañía muy de calidad, muy de compromiso con el cliente, muy de honestidad, muy distinto a lo que el sector tradicional eléctrico está acostumbrado. Las eléctricas no son precisamente compañías que tengamos dentro del ámbito de lo que nos más amamos de nuestros proyectos. Pues con ese plan, oye, pues con ese plan pretendemos llegar a 14 millones de euros de vida en un plazo de 7 años. Si bien en el camino tenemos ideas de aceleración, no descartamos hacer planes de aceleración, siempre y cuando esos planes sean razonables y siempre y cuando esos planes sean acompañados con mantener el éxito comercial actual. Entonces, a corto plazo, construir esos pilares, permitir y garantizar que esos pilares nos permiten crecer de una forma sostenible en el futuro y luego asegurar que levantamos el capital necesario por las distintas vías para poder construir eso. Vale, porque Alberto, estoy viendo que se ha quedado alguna duda en el tintero, parece ser para algunos inversores, y nos hacen llegar la consulta de cómo gana dinero la empresa, es decir, directamente, es decir, ¿cómo ganáis dinero? ¿De dónde es ese millón que ya se ha facturado? ¿De dónde salen esos ingresos exactamente? Dos fuentes de ingresos principales. La principal es outsourcing energético. Nosotros construimos el activo, vendemos toda la energía al cliente que genera ese activo, en la parte de los activos que son de eficiencia, que reducen el coste del cliente o que reducen el coste del cliente, compartimos el ahorro con el cliente, ¿vale? Y le vendemos por último la energía de red. Nosotros tenemos licencia comercializadora y podemos venderle la energía que obtenemos de la red obteniendo un margen de eso. Combinamos todo en un proyecto de outsourcing con una serie de servicios, con una serie de valores de elementos de valor añadido y le facturamos todo eso al cliente mensualmente. Entonces, eso es el outsourcing energético, que es la clave nuestra de negocio. Segundo pilar de fuente de ingresos, venta de proyectos. Hay un cliente que dice, oye, todo este modelo outsourcing me encanta, pero si yo tengo todos estos activos, tengo la planta fotovoltaica, tengo las baterías de condensadores, tengo los filtros de armónicos, tengo los LEDs, tengo absolutamente todo, yo voy a ahorrar más dinero en mi negocio siendo este activo millón. Por supuesto. Pero dice, bueno, pues haznos una oferta, de cuánto nos cuesta esto y cálculame cuánto voy a ahorrar. Y ese cliente compra la planta. Entonces, tenemos ahora mismo un porcentaje, un 30% de clientes que compran, un 70% que van a outsourcing. Creemos que ese outsourcing va a ir a más. ¿Qué hacemos con el margen de esas plantas en venta? Es un proyecto llave en mano, de ingeniería e instalación, se instala, se legaliza y se vende al cliente. Todo el margen que genera, lo dedicamos a construir activos propios, a construir nuestra propia red con activos propios, a reinvertir eso. Muy bien. Hablando un poco, metiendo ya competencia, ¿cuál sería la ventaja competitiva de vuestro modelo de negocio frente a otros? Bueno, pues distinguimos seis factores principales que tenemos muy estudiados. En primer lugar, el modelo comercial. Nuestro modelo comercial es único. Nos viene un montón de, incluso gente del sector, conocedora, tal. No, pero eso lo está haciendo las grandes. No, pero eso lo está haciendo Power. No, pero eso lo está haciendo... No. No lo están haciendo. Y cuando estamos delante de un cliente y damos el detalle exacto de cómo es nuestro modelo, de qué servicio añadido ponemos, de qué activos estamos incluyendo, de cómo gestionamos todo el outsourcing completo, de cómo nos hacemos dueños del perímetro eléctrico de un cliente, el cliente dice, no, esto no me lo ofrece nadie. Me dais más ventajas que ninguno. Entonces, ¿qué nos permite eso? Pues superar a cualquier empresa que está haciendo PPAs, que está haciendo modelos de pago por consumo, que está haciendo ventas financiadas, que está financiando el activo junto con la venta de la energía cuando es una eléctrica muy grande. Entonces, tenemos un modelo comercial único, que no damos todos los detalles, salvo que seas un cliente, pero que demostramos que es único porque nuestra atracción comercial también es única. Entonces, no podríamos tener esa atracción comercial si no tuviéramos un modelo comercial único. Segundo factor, tecnología propia. Nosotros hemos diseñado nuestro propio panel. Hemos visto enormes ineficiencias en los paneles que hay de mercado para ámbitos industriales y para ámbitos comerciales, para ámbitos de autoconsumo. Hemos diseñado un panel y nos están fabricando, nos fabrican ese panel con todas las garantías, el tercer fabricante del mundo. De hecho, hemos cedido las patentes y los derechos de ese panel para que comercialicen esa tecnología en los mercados donde están presentes. Nuestro panel rinde 510 vatios. La media de ahora en el mercado está en torno a 380-400. El año que viene lanzamos un panel de 600. Y vamos a seguir evolucionando esa tecnología para permitirnos tener una ventaja competitiva desde el punto de vista de la tecnología. No vendemos el panel, nos han preguntado muchas veces. Es nuestra tecnología y la utilizamos como ventaja competitiva en nuestras plantas porque nos permite ser mucho más eficientes y rentabilizar todo. Tercer elemento. Pues tenemos una escala de costes único. ¿Por qué? Porque el panel accedemos a costes de fabricante directamente. En segundo lugar, importamos todos los materiales lanzando RFPs internacionales. Nosotros construimos o importamos estructuras en aluminio 100% que nos permiten mayor durabilidad y que estamos comprando un coste del 40-50% por debajo del coste medio de mercado en distribución en España. Traemos los cables incluso del este de Europa. Los inverte los compramos directamente a fábrica por una serie de acuerdos con una serie de RFPs que hemos lanzado. Nos permite tener una... Es mucho más complejo. Tienes una carga de trabajo enorme, tenemos que lanzar RFPs internacionales todos los meses, tenemos que negociar todos los meses con distintos proveedores, tenemos que balancear todo ese tema de proveedores a nivel mensual, tenemos además que asegurar ciertos volúmenes a los proveedores para acceder a ciertas escalas, pero haciendo todo ese esfuerzo nos permite tener una escala de costes única. Porque nadie quiere hacer ese esfuerzo y porque nadie llega a profundizar en la cadena de valor como estamos haciendo. Y menos si es una compañía grande. Yo que llevo toda mi vida trabajando en compañías grandes, una compañía grande no se mete nunca en esa complejidad. Va al sector, a la distribución, aprieta todo lo que puede y hace las cosas lo más fácil posible. Y menos cuando estás hablando de proyectos que en realidad no dejan de ser relativamente pequeños. Tenemos una instalación de 3.000 kilovatios, pero la media de nuestras instalaciones son 200, 300, 500 kilovatios. Entonces nadie aprieta tanto los costes y compra de una forma tan eficiente como estamos haciendo nosotros. Cuarto factor, fidelización del cliente. Cada activo que instalamos, cada conjunto de activos que instalamos en casa del cliente, es un cliente fidelizado a larguísimo plazo. Es decir, si la competencia quiere sacarnos de ese cliente, tiene que desmontar todo lo que le hemos montado nosotros para poder ofertarle un precio similar. Con la diferencia de que cuando puede hacer eso, porque nuestro contrato empieza a autorreglar, ya hemos amortizado todos los activos. Con lo cual podemos competir con cualquier precio. Y tenemos una cláusula en el contrato que le decimos al cliente, si nosotros te damos el mismo precio o menor que cualquier oferta de mercado, el contrato se autorregula automáticamente. Entonces nosotros vamos a poder competir siempre con ese precio. Podemos fidelizar a un cliente siempre, o sea, cuando el cliente muera, donde ahí, por ejemplo, un poco más adelante, creo que vamos a poder hablar de este tema, ¿no? Cómo gestionamos clientes y quiebra. Pero mientras el cliente esté vivo, va a ser un cliente nuestro en un 99% de los casos. Modelo jurídico contractual, también muy relevante. Cuando tú vas a contratar un PPA, que es lo que te ofrece el mercado, lo más cercano a lo que podemos dar nosotros, que te ofrece el mercado, tienes que firmar un contrato a 20 años. Claro, dices, oye, yo no me quiero comprar, meter 20 años para saber que algo funciona. Mientras que nosotros decimos, oye, no te vas a comprometer 20 años, te comprometes entre 3 y 5 años, dependiendo del tipo de proyecto. Y luego, a partir de ahí, vamos a autorrenovar siempre y cuando nosotros te garanticemos el mejor coste que nos tenemos. Es decir, tú ganas, nosotros ganamos. Tú nunca vas a perder y nosotros nunca vamos a perder. Vamos a estar siempre juntos. ¿Qué nos facilita eso? Que comercialmente, nuestro diálogo con el cliente es mucho más fácil. A la hora de aprobar un contrato de 20 años o de 5 años encima de la mesa, pues no hay color en el nivel de compromiso que tiene. Entonces, todos estos elementos nos permiten tener un control de la cadena de valor, que al final es el sexto de todos estos factores, un control de toda la cadena de valor muy intensivo. Hemos identificado todos los elementos de valor dentro de la cadena y hemos dicho qué queremos nosotros controlar para tener estos objetivos. La construcción de esto, con muchísimos detalles que hay detrás, que tampoco liberamos, tampoco lo decimos tan libremente, es lo que nos permite ser mucho más competitivos que nuestros competidores del mercado. Muy bien, muchas gracias. Voy contigo, Abel. Si os voy a pedir ahora si podemos ser un pelín más eficientes en las respuestas porque se nos empieza a echar el tiempo encima y hay muchas preguntas que todavía quedan por formular. Abel, en tu caso, ¿qué barreras de entrada tenéis y cómo fidelizáis a vuestros clientes? Yo creo que esto, con lo que os acaba de explicar Alberto, os dais cuenta que las propias ventajas competitivas que tenemos se convierten en barreras de entrada para nuestros clientes. O sea, cada proyecto que nosotros hacemos en el fondo está protegido a muy largo plazo. El hecho de que tengamos que instalar diferentes tecnologías, una instalación fotovoltaica, pues no es una instalación sencilla, es una instalación que requiere, que tiene bastante complejidad en sí misma, ¿vale? Y todo lo que lleva alrededor también. Entonces, todo esto combinado, pues provoca lo que decía Alberto. O sea, es muy difícil que una vez que nosotros hayamos amortizado esto en el primer contrato, venga alguien que pueda darle al cliente un precio mejor que el nuestro. Realmente va a ser muy difícil que nadie pueda dar un precio, por no decir imposible, nadie va a poder dar un precio más bajo que el nuestro. Y en caso de que alguien se pudiese acercar, tendría que convencer al cliente, como ha dicho Alberto antes también, de desmontar todo lo que tenemos nosotros y montar él algo similar. Un cliente va a ser muy reacio si está contento con nosotros y si todo está funcionando con normalidad, va a ser muy reacio a que alguien desmonte una planta fotovoltaica que está en su cubierta, y le monta en otra. Eso parece bastante complicado. Con lo cual, realmente tenemos una barrera de entrada y un cliente fidelizado para un plazo muy largo. Muy bien. Alberto nos ha adelantado algo. Veo que también existe esta inquietud entre los inversores. Abel, a mí me gustaría también conocer qué riesgos principales tiene vuestro negocio y cómo los habéis mitigado. Bueno, sí, a ver. Evidentemente, riesgos siempre hay. Y aquí hay los dos riesgos primarios, que es que no te paguen o que el cliente quiebre. Estos son los dos riesgos principales que hay. Como en cualquier operación de este tipo, tenemos que cubrirlas con seguros. O sea, nosotros siempre vamos a hacer seguros de caución para proteger las inversiones que hacemos y para proteger los impagos de facturas. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es el propio activo en sí, que es nuestro. O sea, nuestro activo siempre lo vamos a poder recuperar y vamos a poder recuperar el 70% de la inversión que hemos hecho en el caso de que nuestro cliente quiebre, por ejemplo. Un cliente que quiebra, el contrato está elaborado de tal manera que podemos acceder, podemos retirar, si queremos, toda la planta fotovoltaica, todo el equipamiento que hayamos instalado. Con lo cual, lo que os decía, por lo menos el 70% lo hemos recuperado y lo llevamos a un cliente nuevo y le quedarán muchísimos años todavía de funcionamiento a pleno rendimiento. Entonces, ahí está una mitigación de un riesgo importante que puede estar ahí, pero una mitigación muy alta. O sea, realmente el activo no lo perdemos nunca. Insisto en el tema de que en el contrato ya nos hemos encargado muy bien de que incluso aunque haya una situación concursal podamos acceder al bien y recuperarlo. Muy bien. Pues, Alberto, voy contigo. Entramos en un nuevo bloque. Aquí me gustaría hablar de rentabilidad y de éxitos para los inversores. ¿Qué rentabilidades podemos obtener si invertimos en este proyecto? ¿Qué rentabilidades podemos obtener? Pues, mira, nosotros hemos evaluado el valor de la compañía cumpliendo los objetivos que tenemos que vamos por delante, muy por delante de eso y en función de criterios objetivos, de EBITDA, de REVENUE, de margen comprometido con clientes con contratos a largo plazo, valoramos que la inversión se va a multiplicar en un múltiplo de casi 10 veces en 5 años y de 15 veces en 7 años. Esto, si usamos una valoración relativamente conservadora, porque si aplicamos a nuestros objetivos financieros y nuestro cumplimiento financiero, lo obtenido con un comparable como puede ser la luz, estamos hablando de rentabilidades de 14 veces y 20 veces de la inversión. ¿Por qué? Dices, oye, esto es una rentabilidad muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Pues, muy sencillo. Nuestro negocio es un negocio de activo, de modo que tienes el activo te está ririendo y te está generando. Toda esa base instalada se va acumulando. Lo que hemos vendido el primer año, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, está generando ingresos. Está generando la misma rentabilidad. Consecuentemente, todo lo que crezcamos cada año se va sumando por encima y se convierte en una curva exponencial, un crecimiento exponencial. Y además, son compañías que se valoran muchísimo porque tenemos altísima fidelización de cliente, un ingreso y un margen comprometido altísimo, un altísimo porcentaje del ingreso que tenemos es comprometido, es margen y ingreso comprometido y eso permite pagar unos múltiplos muy elevados. Nosotros hemos sido conservadores a la hora de coger y calcular las ecuaciones de revaloración, de revalorización, pero un múltiplo de entre 10 y 15 veces a 5 o 7 años es muy factible cumpliendo los efectivos. Muy, muy factible. Muy bien. Abel, ¿por qué decís que vuestro negocio garantiza un crecimiento exponencial? Bueno, yo creo que lo acaba de explicar Alberto perfectamente. Nosotros lo que hacemos es, nuestro modelo de negocio como hemos dicho es un modelo de recurrente, ¿vale? de base instalada. Como acaba de decir él, todo lo que nosotros instalamos durante un año nos va a generar ingresos de manera recurrente durante muchos años. Al año siguiente volveremos a instalar y volverá a generar ingresos durante muchos años que sumarán a los del primero y así consecutivamente. Por tanto, es exponencial el crecimiento que tenemos de los ingresos. Muy bien. Alberto, tenéis pensado salir a bolsa, habéis dicho, al MAP. ¿Esta es la única alternativa de exit, es decir, de salida para los inversores que planteáis? Déjame, Javier, pues estoy viendo el chat al mismo tiempo y hay un par de cosas que yo creo que son relevantes, ¿no? Me están preguntando los inversores. Miriam dice las barreras de entrada son otra cosa y tiene toda la razón del mundo. La barrera de entrada es la incapacidad o la barrera que tiene cualquier ajeno a entrar a un mercado específico donde tú operas. Nuestras barreras de entrada las fijan nuestra tecnología, nuestra mayor competitividad por la forma en la escala de costes que tenemos, nuestro modelo comercial, otra serie de elementos. Cuando hablamos también de barreras de entrada podemos hablar de barreras de entrada de clientes, es decir, cómo puedes perder o no ese cliente, qué barreras de entrada, qué protección le das a ese cliente, ¿vale? Entonces, en lo que hemos estado argumentando nos referimos precisamente a cómo vamos a mantener fiel a un cliente durante muchísimos años a pesar de no tener que firmar un contrato a 20 años, ¿vale? De ahí uno a una pregunta que está haciendo milagros que dice, oye, un contrato a 20 años si se resuelve antes ¿qué penalizaciones tiene? Nosotros no firmamos contratos a 20 años, nosotros nos aseguramos que el contrato tiene un ciclo inicial mínimo, 5 años normalmente, y que se autorrenueva siempre y cuando cumplamos ese criterio de coste mínimo energético. ¿Por qué cumplimos? Porque tenemos los activos, porque la producción de la energía es nuestra, porque la podemos poner al precio que queramos porque en realidad el coste de producción es casi cero, y el porcentaje que estamos comprando de energía de la red la compramos al mismo precio que cualquier comercializadora. Pues somos comercializadora regulada y accedemos al mercado mayorista, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Tener una escala de coste a la hora de proteger nuestro negocio que no tendría nadie salvo que desmonte y monte nuestro activo. Volviendo a tu pregunta, ¿tenéis pensado salir al MAP? Sí, es uno de los planteamientos que tenemos, ¿no? Nuestra compañía, ¿por qué razones es buena para el MAP? Pues oye, generando ingresos recurrentes, generando un margen muy sostenible de forma recurrente, evita creciente anual, cada año vamos a generar más evita porque el que generamos el año pasado está garantizado el año siguiente porque esos clientes siguen ahí, solo crecemos. Ese mínimo ya está garantizado. Un mercado de altísimo crecimiento donde vamos a estar creciendo enormemente año tras año por la instalación cada vez de más activos. Un mercado de una rentabilidad muy sostenible, pues es un modelo ideal para los mercados. Ahora bien, nosotros dirigimos el negocio desde un punto de vista del interés del inversor, del accionista. Si mañana obtenemos o buscamos o encontramos otros planteamientos de éxito que sean más rentables para el accionista, como puede ser una ronda senior para financiar un crecimiento mayor o como podría ser perfectamente la venta de la compañía a cualquier operador del mercado, saliría aquí muy verdrola, que es lo último que haríamos en el mundo, pero cualquier otro operador de mercado sería válido y cualquier otra opción, un management vallado que incluso consideramos, cualquier otra opción de éxito que sea beneficiosa para nuestros accionistas la consideraremos y buscaremos la mejor salida. Nosotros creemos que vamos a rentabilizar más la inversión en el mapa y de ahí que queramos andar ese camino y nosotros somos los más beneficiados porque vamos a rentabilizar nuestra propia inversión. Entonces, a medida que andemos el camino, decidiremos y buscaremos la mejor opción para los accionistas. Muy bien, porque Alberto, habláis de ingreso recurrente, ¿se tiene también de alguna forma pensado implementar algún plan de dividendos a inversores? Nos hacen esa pregunta en el chat. Sí, nosotros tenemos un plan que a partir del tercer año el 25% de Levita se va a distribuir como dividendo. Como somos una compañía de Levita Sostenible, queremos remunerar al accionista con reparto de dividendos. También es cierto que como necesitamos mucha intensidad de capital, especialmente los primeros dos o tres años, no tiene mucho sentido remunerar al accionista que tiene fiscalidad y luego por detrás volver a perder dinero para tener que hacer más inversiones. Entonces, hasta el tercer año nuestro plan no contempla la distribución de dividendos, a partir del tercero un compromiso del 25% de Levita repartido. Muy bien. Alberto, ya sabes que los inversores nunca nos conformamos y muchas veces también nos mal acostumbramos. Habéis crecido muy rápido, en apenas nueve meses de vida ya tenéis tres millones de euros en contratos firmados. ¿Qué vais a hacer para crecer más rápidamente? Es decir, este crecimiento ya lo estamos viviendo. ¿Cómo pensáis que podéis crecer más rápidamente en el futuro? Mira, nosotros tenemos un plan a largo, a medio y un foco de gestión. Nuestro foco de gestión es a 24 meses. Ese foco de gestión a 24 meses establece dos pilares fundamentales. Primero, mantener la brecha tecnológica. Esto nos va a permitir crecer más. Si tenemos algo que los demás no tienen a la hora de ofrecer algo parecido, nosotros siempre tendremos ventaja. Sí o sí tenemos que mantener esa brecha tecnológica de forma permanente para permitirnos tener mayor rentabilidad o poder ofrecer más descuento a los clientes con una misma rentabilidad. Segundo punto, hoy por hoy en los próximos 24 meses lo que tenemos que asegurar es una ejecución excepcional. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir crecer más rápido. Intentar crecer más rápido de forma artificial todo lo que nos va a traer es problemas. Es decir, si todo lo que vamos creciendo ahora tenemos una ejecución excepcional, tenemos clientes encantados, un altísimo índice de satisfacción, proyectos que se ejecutan en tiempo récord y en calidad récord tenemos un conjunto de clientes que son fans que vamos a utilizar como despliegue mediático y de comunicación para conseguir crecer y acelerar ese crecimiento. Es decir, cuando tenemos un proyecto como el que hemos vendido de Drive of Technologies que es el primer proyecto de absorción energético del país y el cuarto o quinto proyecto de autoconsumo energético del país con 3.000 kW de instalación fotovoltaica más otra serie de activos adicionales hemos llegado a ello gracias a que ese cliente para confiar en nosotros ha vuelto atrás y ha dicho bueno, dime a todos los clientes que tienes que quiero hablar con ellos quiero saber la experiencia que has tenido quiero saber cómo habéis operado quiero saber cómo habéis instalado quiero saber cómo habéis gestionado eso es lo que vamos a apalancar una ejecución excepcional nos va a permitir crecer muchísimo más rápido en el futuro cuando lleguemos a ese punto y garanticemos ese punto entonces volveremos a evaluar si nuestros planes son suficientemente ambiciosos o no y probablemente ejecutemos un plan de aceleramiento comercial y de crecimiento acelerado Muy bien ¿el proyecto tiene beneficios fiscales para el inversor? Sí nosotros hemos construido el capitán de la compañía de manera que nos garantiza los beneficios fiscales para los inversores individuales tiene un 30% de devolución fiscal con inversiones hasta un máximo de 60.000 euros Muy bien voy a ir dando paso también a algunas preguntas que nos han ido haciendo por el chat ¿hay riesgo de falta de capital para invertir en todos los posibles proyectos aceptados? ¿tiene la compañía un plan B por si la situación lo requiere? Sí mira a lo largo de muchos años de directivo he aprendido que el tomar decisiones no es lo difícil lo difícil es asegurar que si te equivocas en una decisión puedes ejecutar muy rápidamente un plan B o un plan C o hasta un plan D si hace falta tener todo ese scope de planes en función de lo que vas haciendo es lo que te permite garantizar una ejecución excepcional es lo que te permite asegurar que decisión que la decisión que tomes va a ser acertada porque la vas a poder reconducir rápidamente al tener una alternativa tenemos plan B y tenemos plan C desde el punto de vista de la financiación ¿vale? otra cosa es que esos planes obviamente los reservamos para nosotros pero si no obtenemos la financiación adecuada o esperada que tenemos en Equity tenemos otra serie de alternativas incluso tenemos un compromiso personal Abel y yo de seguir invirtiendo la compañía para seguir dotando la inversión Muy bien otra pregunta que nos hacen es ¿cómo garantizar que ofreciese el precio más bajo al cliente después de 3-5 años desde la firma? Muy fácil porque nosotros el plazo inicial de contrato sí o sí hemos amortizado el inmueble y hemos obtenido como mínimo una rentabilidad de 25% de ahí fijamos el plazo inicial de contrato de compromiso para el cliente ¿qué pasa? que el que viene mañana podría competir con nosotros instalando exactamente los mismos activos pero nosotros ya los tenemos amortizados teniendo esos activos amortizados no puede competir con nosotros ellos lo tienen que amortizar cualquier precio que oferte incluso llegando a convencer al cliente de desmontar todo eso lo cual es muy difícil cualquier precio que oferte nosotros siempre lo vamos a poder igualar porque nuestro coste de producción energética es cero y el coste al que compra energía en la red es el mismo que nosotros nosotros siempre tenemos una ecuación en la que nadie va a poder ofertar un precio mejor que nosotros y veía por ahí oye ¿qué pasa si dentro de 10 años los paneles en lugar de 600 son de 3.000? nuestra tecnología se puede volver obsoleta desde el punto de vista de mercado es decir tienes una planta instalada en un cliente con paneles de 500 kilovatios de 500 vatios y dentro de 5 años es obsoleto sí pero no es obsoleto para ese cliente ¿por qué? porque nosotros diseñamos la planta para cubrir todo el consumo energético diurno que tiene ese cliente si tú vienes con una tecnología mayor no le vas a cubrir un consumo energético mayor estás cubriendo lo mismo nuestra planta sigue siendo válida para ese cliente siempre y cuando su consumo diurno lo incremente exponencialmente o lo incremente de una forma muy exagerada digamos y en esa situación siempre podremos ampliar esa planta para poder dar mayor cobertura a ese consumo es decir da igual que la tecnología avance en el futuro el cliente está protegido porque le estamos cubriendo todo el consumo energético muy bien os preguntan varios inversores sobre el tema de la valoración de la compañía como lo habéis calculado y un poco también que nos cuentes mejor que proyecciones tenéis sobre esa valoración a futuro también vale la valoración de la compañía la hemos calculado con ecuaciones que van cambiando año a año que dependen de los objetivos que nos fijamos cada año y sobre todo de elementos objetivos que son los ingresos que genera la compañía el EBITDA que genera la compañía y uno de los más importantes que es la cartera de ingresos recurrentes con margen recurrente que genera la compañía ¿por qué? porque en el año uno nosotros firmamos tres millones de euros de contrato y te dicen bueno pero has puesto seiscientos mil euros has firmado tres millones y la valoración de siete y medio sí pero es que esos tres millones de euros de contrato generan dos coma cuatro millones de euros en ingresos todos los años con un margen de setecientos mil euros todos los años durante veintitantos años todo el tiempo que dure la planta de funcionamiento entonces el valor de el valor fundamental de nuestra compañía es la cartera de recurrente que vamos creando unido a una fidelidad de cliente altísimo ¿vale? tenemos a disposición si queréis para cualquier inversor que lo pida las ecuaciones que hemos utilizado sobre valores objetivos la forma de valorar la compañía como os decía si lo lo pones en comparación con comparables en el mercado como la luz con sus métricas financieras objetivas y las nuestras la valoración de la luz está muy por encima casi el doble de las valoraciones que estamos nosotros dando entonces claro uno tiene que valorar el hecho de decir oye entró una compañía con una valoración de siete millones y medio pero la realidad es que esta compañía le tiene garantizado dos coma cuatro millones de euros en ingresos anualmente durante n años y lo único que tiene que hacer es seguir creciendo sobre ello pues alcanzar mucho más valor si hemos hecho nueve meses esto pues en dieciocho o veinte meses desde un punto de partida completamente distinto mucho más avanzado pues vamos a ser capaces de crear un valor muy rápido y este momento inicial es precisamente el que mayor rentabilidad va a dar a cualquier inversor que entre el que entre mañana cuando lleguemos al mapa o cualquier otra cosa le da rentabilidad pero el que entra hoy en la compañía es el que va a tener los múltiplos de rentabilidad altísimos y puedes decir oye y si cumplís la mitad de ese business plan pues cumpliendo la mitad de ese business plan la compañía sigue siendo una compañía que valdrá ochenta, noventa millones de euros o no vale cincuenta y dices el múltiplo de valoración pasa de ser de diez a seis o a cinco y medio claro siendo un negocio de activo siendo un negocio de ingresos recurrente esto nos permite tener una valoración alta en el futuro y una rentabilización de las inversiones de nuestros inversores muy elevada muy bien bueno prácticamente hemos cumplido la hora que habíamos pronosticado así que por supuesto vamos a contactar con todos los inversores cualquier duda que se haya quedado nos la podéis hacer llegar que la vamos a compartir con equipo promotor para que nos den respuestas para despedirnos Alberto a mí me gustaría que nos dijeras tres motivos por los que deberíamos invertir en Energy SolarTech bueno tres motivos primero Energy SolarTech es un negocio que es rentable demostrado desde ya con un altísimo potencial de crecimiento porque tenemos un mercado enorme por explorar y muy sostenible a largo plazo rentabilidad crecimiento y sostenibilidad son claves para cualquier inversión segundo tenemos un modelo diferencial que hemos demostrado hemos demostrado porque lo estamos demostrando con la atracción comercial con una ventaja de tecnología propia y que esa tecnología propia nos trae aún mayor protección y tracción comercial entonces segundo punto modelo diferencial y tecnología propia y el tercer punto te diría oye tenemos un equipo de primera y ya no lo digo no lo digo por mí ya lo diría por Avel la experiencia empresarial que tiene los negocios que ha construido y cómo se ha desarrollado las empresas en las que ha trabajado el performance que está teniendo la entrega que está teniendo nuestro director comercial con un cumplimiento comercial espectacular técnicamente como estamos teniendo y obteniendo un respaldo y un respeto en el mercado con clientes grandísimos un cliente de 3000 kilovatios no le da el respaldo técnico a cualquiera eso necesitas tener un equipo muy sólido detrás vamos a seguir incorporando gente muy preparada muy buena con mucha voluntad muy honesta y muy trabajadora que es lo que permite construir cosas grandes yo creo que tenemos verdaderamente un equipo de primera probablemente el peor del equipo de iba a ser yo pero ser de unirme de gente muy buena para construir cosas grandes entonces un negocio rentable mucho potencial de crecimiento muy sostenible primer punto segundo un modelo diferencial y una ventaja competitiva desde el punto de vista tecnológico y tercera un equipazo un equipazo que se ve en los hechos que estamos mostrando muy bien pues Alberto muchísimas gracias por vuestro tiempo los inversores igualmente os agradezco que hayáis estado aquí con nosotros una hora de vuestro tiempo también y lo dicho quedamos a vuestra disposición para solventar cualquier tipo de dudas os conectamos con el equipo promotor aquellos que queréis resolver cualquier tipo de inquietud y nada muchas gracias a todos nos vemos en la próxima un placer y gracias a todos que se han conectado gracias a todos que paséis buena tarde encantado bueno tengo aquí un inversor que me está escribiendo uno que ya ha entrado diciendo que le ha gustado mucho y que acaba de decidir meter más dinero que bueno son muy buenas noticias yo creo que ha ido muy bien la verdad ahora les enviaremos un email con el webinar y también con los contactos para que puedan resolver las dudas ¿vale Alberto? si nos sacáis todas las preguntas